Música Continuando en el departamento de Caguazú, seguimos dialogando con los productores de leche de Raúl Arsenio Oviedo. Música Llegamos hasta la compañía Usatí de la comunidad de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caguazú, y hoy llegamos a la casa de un productor de leche, uno de ellos porque hay muchísimo. Él se va a presentar, nos va a decir su nombre y apellido, Guaranietepe, yañemón getata. ¿Qué es la historia de la empresa de Raúl Arsenio Oviedo? ¿Qué es la empresa de Raúl Arsenio Oviedo? Sí, yo me llamo Oscar Rubén Núñez, que anteriormente, más de 18 a 20 años atrás, la compañía de Raúl Arsenio Oviedo producía, ¿qué es la empresa de Raúl Arsenio Oviedo? No es un comité, la comunidad, algunos productores se juntaron y después rojó a Raúl Arsenio Oviedo a través de Raúl Arsenio Oviedo, a través de Raúl Arsenio Oviedo, pequeños tanques de la comunidad más adelante, de la comunidad de Raúl Arsenio Oviedo. De a poco vamos creciendo y después a raíz de eso conseguimos otro tanque y lo yo dividí, casi entre parientes los primeros tiempos, gobernación y ahora conseguimos los tanques, ahora movimos los tanques de 2.200 litros. Y de a poco fuimos creciendo, creciendo poco a poco, porque ayuda del gobierno, nada, no hay nada. Pero la mayoría acá de nuestra comunidad tienen tambo y realmente funcionan por ahora. No, es que deja bastante ganancias, pero ya acá lo ponen a hacer, ya no me voy a poner la palabra de familia, a lo mejor, ahora me voy a estudiar. A veces, uno de los productores, yo soy de la casa de mi hermano, y este año su hijo ya se va a recibir como ingeniero y trabaja con su papá, es la que viste su producción de los cotes, y nosotros ahora tenemos otro tanque, dos tanques de leche tenemos acá. ¿Propio? Propio, propio de la familia. ¿Cuánto compone esta familia, por ejemplo, para poder generar esta cantidad de leche? ¿Y cuánto por día, por ejemplo, están generando? Exactamente, y más o menos estamos en tres, siete, cinco, seis hermanos por ahí, estamos acá. Y mi hermana también está produciendo con nosotros y un vecino nuestro. Y normal, ahora mismo estamos produciendo 800 litros por día. Por día estamos entregando la leche. ¿Eso es en dos sesiones? En dos sesiones, en dos sesiones. ¿De mañana y tal? De la mañana a las cinco de la mañana, empezamos ahí las seis, la entrega de leche. Y por la tarde, desde las cuatro y media, las cinco y media se entrega la leche. Y decime, ¿y el precio qué tal está? ¿Cómo va a ir a la ley? Precio, por ejemplo, PM, Jambodú, más o menos, P. Gasta, la precoida, cosequiave, por ejemplo, jacilento, gurila, abatido, mía, o crece, janguajam, y esta vela, gasto, hueve. Sí, viste que cosequia ahora afecta, porque nos sale la... Nosotros normalmente acá juntamos la comida para vaca, maíz, maíz, ensilaje, pealaroño, gatulador de vaca, más o menos para seis meses preparamos. Y después plantamos otra vez en el verano, pealas casi no cosechadas debido a la sequía. Y ahora mismo estamos vendiendo a 2.600 guaní el litro, y el precio base es 2.600, y después por calidad. Si me estaba comentando fuera de cámara que también el servicio o los servicios de tractores, por ejemplo, para ensilaje, que hay gente que hacen y con eso tienen bastante apoyo ustedes. Sí, sí. Viste que acá cerca hay los menonitas, y normalmente nosotros solemos, ellos nos ayudan para... vienen con su máquina para hacer ensilaje para nosotros. ¿No va a ser? No, no va a ser ni yo. Con tractor ahora mismo ya casi la gente no hace más, porque lleva mucho tiempo, sí, se lleva más tiempo, y la deuda aplastada ahí, y te dice, niño por niño, y el máquina que viene para hacer ensilaje es una máquina grande. Y nosotros, por ejemplo, tenemos maquinaria, tenemos tractores, todos los implementos tenemos, pero la máquina para hacer ensilaje es lo que no tenemos. ¿Qué decís, por ejemplo, a las autoridades municipal, gobernación y central? Necesitamos bastante apoyo, porque en WGGT hoy, en WGGT hoy, porque los productos necesitamos mucho, mucho apoyo, porque para hacer salir apoyo, o sea, unos de fotos, no es, necesitamos, apoyos, apoyos, el crédito blando, doblada, he estado, ahora he visitado, esa la hora de necesidad, va, es para ir a la hora y cote, hay que tener una cera, o se vea flote, porque ese tambor es la tambor ya producida, no tiene cantidad alto, necesitas mucha plata, mucha plata lleva. Eremina, ese es el Ministerio de Agricultura y Hadería, me da la PNP, porque la capacitación, no me da la capacitación, no me da la capacitación, no me da la escuela, no me da la escuela, no me da la escuela, y yo, en mi caso, nunca vinieron acá, por ejemplo, a visitarme, a los productores, casi nada, no hay nada, ahora llegué, oye, capacitador, oye, capacitador, oye, formada, aguaja, ahora es la productor, ahora es la capacitadora, ahora es la de terina, de la hora de, sobre tambor, bueno, otra cosa de la dedicatura, de un beumí, yo me doy la de historia, hija, por esa derecha, está a la gente, sí, y qué, no sé cómo, el plan y allí, y mangueta, pero, eh, por ejemplo, el tambo, mucha gente, no le gusta el tambo, si tenés un poco de tierra, tenés que trabajar por el tambo, porque, da ganancia, da ganancia, el tema de lo siguiente, es que, tenés que despertar temprano, a las, normalmente a las 5 de la mañana, no le va, y más oiga, sí, a veces más temprano, lastimosamente, hoy para, para el campesinado, porque, cualquier comunidad, por ejemplo, hay producción de leche, normalmente, casi nadie, no se va de esta comunidad, pero en otra comunidad, yo siempre salgo, veo también, que, cuando no hay producción, que hace la gente, normalmente, inmigran, inmigran, pero, pero el problema, ya el gobierno, el problema, o falta, o falta, la capacitación, formación, el sector campesinado, porque, los campesinos, somos analfabetos, perónico, ten en la formación, que a todas maneras, y hace a flote, a peala, o el campesino, o el coste, que tamba, en la guía, pongan la cocua, el centro de américa, una de las tierras más fértil, del planeta, ya de coa, a nico, tener la autoridad, de visita, a nico, tener la campesina, la ayuda, ojalá, algún día, o sea, mira, y pueblos, a nico, avanza, lomitanio, y para, porque, mira, para la nante, con ciudadanos, o juventud, un día, por ejemplo, de hiporibé, y ojopá. Para enviar saludos, mensajes, y sugerencias, al 0981 40 45 15, no se muevan, que ya volvemos, con más, Descubriendo el País. Descubriendo el País.